hola chicos mirad estamos grabando por la mañana y entra el sol por la ventana y que pasa que Lina brilla y yo estoy oscura yo soy un vampiro es medio vampiro la Lina bueno los vampiros brillan se queman bueno entonces me cambias el sitio vale cambiamos el sitio venga vamos a cambiar el sitio venga Lina venga vamos a mover la mesa y vamos a cambiar el sitio porque la Lina como es medio vampiro asi no le afecta al sol oye creo que es la primera vez que vamos a grabar un video así pues si ala chicos ahora brillo yo que vamos a hacer en el video de hoy vamos a pintar juguigugi anda mira quien viene pero hoy lo vamos a hacer de forma distinta porque los rotuladores va a ser un trailer o sea yo elijo sus rotuladores y ella elige los míos obviamente con los ojos cerrados exactamente así va a ser mucho más divertido que empezamos si pues ponte las pilas chicos aquí tenemos nuestro primer dibujo ya del revés ojito la moda es un juguigugi con un montón de estrellas y muchas letras con flechas flechas mira tu te tapas los ojos y empiezas a elegir para mi vale vale chicos y no tenemos a así está ahí escucha tu revuelves un poquito bueno no hace falta no? si si están todos los ateles juntos que los he puesto yo venga ya cogemos tres colores eh venga tres o cuatro 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 uno dos vale lo has dejado si mmm cual había cogido el negro no o el algún oscuro el marrón no ala eso no se vale eh menos mal que me habéis avisado chicos menos mal que me habéis dicho todos Lalina ha hecho trampas no no he hecho trampas he dicho no lo quiero y lo he dejado pero eso son trampas no venga vamos a volver a repetir wow esta va a ser la definitiva eh salga lo que salga chicos si vuelvo a hacer trampa me avisáis otra vez eh venga va vale venga ya está Lina uno uno dos tres y cuatro me parece justo hay dos hay dos iguales bueno hay dos que son exactamente iguales bueno lo cambiaremos por otro ah vale porque son iguales pensar que aquí hay dos paquetes iba a hacer death maker challenge venga eh este ay que no vamos a empezar el vídeo nunca es que no es lo tuyo elegir se me da muy mal elegir chicos venga este vale si si por fin aleluya esta girada solo hace una vez venga chicos a ver a ver que liques vale 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 esta uno esta dos tres cuatro hay dos repetidos estos son repetidos venga va bueno ala que bien me ha quedado me va a quedar muy bien pero a ti también eh lina enseña colores chicos que difícil ha sido elegir colores hoy eh mira si que yo cambio este por un amarillito no cambiamos nada más que si no no acabamos nunca que empezamos a pintar si ya no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te has mirado? ¡Oh no! Oye, qué suerte. Pues yo también lo voy a coger con la boca. Pero son los míos. A lo mejor con la boca... Tengo más suerte. ¿Eso son para mí? Ah no, esos son para mí, claro. Es verdad. Te me había olvidado. ¡No! ¡Míos! ¡Qué injusto! ¡Míos míos! ¡Hola! ¡Ay, gracias Lina! ¡Me encanta! ¡Ya me he olvidado! ¡Ya me he olvidado! ¡Qué me ha asustado! ¡No, no! ¡Qué indignación! Ah, y ahora voy a buscar los tuyos. Venga, venga, que yo con la suerte que tengo... Bueno, tranquila. Solo me he metido en la nariz. ¿Habéis escuchado qué ha dicho? Dice que se le ha colado un retulador por la nariz. Pero es que he cogido, Paty. ¿Eh? ¿Eh? Interrogación. Interrogación. No. ¡Mírame! No, chicos. ¿Qué se hace daño a los ojos? Venga, va. Venga, chicos. No me dejo liar por la Lina. Y yo voy a cogerlo con las manos. Con la boca no. ¡Yuhu! Venga, va. Cuatro retuladores. ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? Y este. Vale. Le han tocado dos verdes oscuros. Deja el que quieras. ¡Hombre! No sé cuál será. Venga, y vamos a coger otro. Yo no sé, ¿eh? Lina, no sé. Venga, a ver. Voy a intentar darle suerte, chicos. ¿Qué color? ¿Este? ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Olé! Tengo los colores. ¡Olé! Mira, quitamos este y tenemos los colores base. Con esto hago todo. Lina, lo he hecho súper bien. Muy bien, algo que se te ha dado bien. Por fin he elegido bien. Oye, lo hemos hecho súper bien las dos. Mi boca es mágica, o sea, compárame esto con esto. Ahora, yo os digo una cosa. Si junto a estos dos, también tendré verde. Y yo si junto a estos tres, tengo todos. No, no, no. Yo si junto a estos dos, tendré verde. O sea, que puedo tener cinco colores. ¡Wow! Chicos. Mira, naranja, lila... ¡Ah, es verdad! Con este también se hace naranja. ¡No la líes! ¡No la líes! ¡Ay! Venga, vamos con el dibujo. ¡Vamos con el dibujo! ¡No la líes! ¡Ah, ya está! Hemos acabado, chicos. ¡Wow! ¿Cuál os gusta más? Así lejos que si no, no caben los dos dibujos. Mi niño rosa este ha quedado muy raro. Es mi blanco. Y el de la Lina no tiene color. Es... Es... Y al pobre niño le ha dado muy poco el sol. Es un vampiro. Y el mío creo que le ha dado mucho el sol. Y se ha puesto rosa. Se ha quemado. Ni una ni otro. Muy difícil de elegir. Porque creo que nos ha quedado muy bien a las dos, ¿eh? Lo que estaría bien sería coger mi Hugi Kuki. Y cambiarlo por el tuyo. Y tu niño. Bueno, bueno. Un poco está mal el tuyo del color. Pero más que nada porque el mío es más suelcito. No me gustaba mucho mi Hugi Kuki por el color, pero al final no ha quedado del todo mal. Bueno, chicos. Lo tenéis muy difícil, ¿eh? Votar. Pero esta vez creo que lo tenéis muy difícil. No. Porque los dos han quedado muy bien. Choca. Plim. Plom. Plim, 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 plom, plom. Pues eso, chicos. Si os ha gustado, pues decírnoslo en los comentarios. Y así hacemos más. Claro. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿eh? Chao, chao. No faltéis. Adiós.